El ciclo Arte entre Libros en esta segunda mitad del año tiene como un retoma en la presencialidad en la biblioteca y vamos a tener la oportunidad el jueves de estar en la inauguración de la muestra de la profesora Liliana de Piccoli que a partir de las 12 va a quedar inaugurada y va a poder ser visitada durante todo el mes de agosto y parte de septiembre porque, como decíamos en algún momento este año, las muestras tienen como una doble posibilidad. Vamos a continuar con una periodicidad quincenal con las muestras virtuales y una vez por mes vamos a tener también una muestra presencial. Pasando a otros temas, ¿qué actividades se están desarrollando para esta segunda parte del año? ¿Cuáles son las nuevas propuestas? Bueno, mira, una nueva propuesta que va a estar iniciándose ahora tiene que ver con el reinicio del taller de fotografía en la modalidad inicial. Hemos comenzado las inscripciones la semana pasada, es un cupo limitado, es un taller que se va a dictar los días jueves entre las 14 y las 16 horas. Bueno, y estamos invitando a quienes les interese la temática, la técnica fotográfica, y también una propuesta estética, que es lo que plantea el profesor Lucas Ortiz, a sumarse a esta posibilidad. Cerramos ya un primer nivel en la primera mitad del año y por la demanda importante que hubo es que estamos dándole continuidad en esta segunda parte del año. Vamos a tener también en septiembre el inicio de un taller de cómo construir canciones a través de la propuesta de Sergio Korn, que es un taller que ya tuvo una primera edición hace un par de años y que fue muy interesante la producción que se logró y el trabajo creativo que se desarrolló. Y vamos a tener también un trabajo sobre creación de estampas y estampado que va a estar coordinado por la profesora Paula Lema. Eso va a ser a partir de septiembre. A fines de agosto vamos a tener un seminario sobre cueca cuyana que va a estar coordinado por el profesor Javier Bautista de San Luis. Él además de ser profesor de danza, coreógrafo, director de grupo, es licenciado en Historia, tiene un importante trabajo que ha estado apoyado por el Fondo Nacional de las Artes, por el Ministerio de Cultura de la Nación y también por el área de cultura de la provincia de San Luis vinculado a la investigación de las danzas folclóricas puntanas. Ese ha sido como un eje de trabajo importante, producto de esas investigaciones. Tiene varios libros, los últimos dos son del año 2021 y 2022, donde aborda las danzas sociales de San Luis y también vuelca una investigación poética sobre la cueca cuyana. Eso va a ser también gratuito, previa inscripción y se va a estar desarrollando el 26 y el 27 de agosto.